...trabajos en la colocación de los rieles para el tranvía en Cuenca Avanza y con ello varias arterias importantes están afectadas con los cierres e interrupciones por ejemplo un tramo de la Huayna Capac está cerrado y requiere desviarse pero usted no se preocupe porque toda la información la tiene aquí con nuestra querida Sandra Vélez así que hacemos un contacto con ella para que nos cuente cómo va este trabajo y sobre todo dónde es que hay que desviarse y cuáles son las vías alternas que podemos coger para no pasar por la Huayna Capac. Sandra, ¿qué tal cómo vas? Te escuchamos. Gracias Estudios. Amigos televidentes, debido a la colocación de las rieles del tranvía en la avenida Huayna Capac en el tramo comprendido entre la González Suárez y la Chola Cuencana va a ser necesario hacer algunos cambios para las personas que se trasladan entre el norte hacia el sur de la ciudad pues no hay mayor inconveniente se puede circular con normalidad pero quienes vienen de sur a norte ya no van a poder tomar la Huayna Capac en este tramo tienen que hacerlo mediante la González Suárez hasta llegar a la José Joaquín de Olmedo que los llevará directamente a la España para estar en el este de la ciudad o bien subir hacia la avenida de las Américas cabe recalcar también amigos televidentes que los buses han tenido que realizar estos cambios y las líneas 2 y 7 también tienen que tomar la avenida González Suárez para que tengan en cuenta los buses tienen que ser tomados en esa arteria estos son los cambios que se han realizado hasta el momento más adelante entendemos que este tramo será cerrado completamente a la circulación vehicular y nosotros estaremos informándoles a su debido tiempo seguimos con ustedes estudios gracias